Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! Ya nos vamos de González, Tamaulipas, oiga, vamos ya para Ocampo, al festejo ahora sí de ahí del señor, que por ahí estaremos grabando en este día hoy vamos al tigre, elegido el tigre y después de ahí nos vamos a Ocampo, nos va a hacer la bonita fiesta pues ya vamos para allá, saliendo aquí de González, Tamaulipas cuídense mucho, Dios los bendiga mucho y ¡Arre porque nos vamos! y vamos por Kiko, está en Tamaulipas, oiga, miren hermano, una cañera, una cañera y vamos para el campo la gente el señor Anastasio Comprero y bien portado, de espuelas y caballos a Juan Luzo Ruiz Hernández, me dedico a mi guapango nomás porque es un buen gallo, justo yo se lo canto de puna humilde y sencillo, honrado y trabajador sus raíces no la penan, y rancho con mucho olor Tamaulipas es su tierra, los caballos su pasión en los lomos de un caballo, dos décadas lo respaldan con la música ranchera, asentándose en las plazas en la feria de San Marcos La Mugaya se llama aquí de Ocampo Tamaulipas ya vamos llegando pues ya toda la raza anda fumigando todo lo que son los campos de caña pues ya vamos para el festejo de Anastasio aquí en Ocampo Tamaulipas vamos a festejar al viejón saludos a toda su familia que no pudo venir y por la noche estará la música de mi compadrito el mero rey del corrido mi compadre Lupillo Lupillo Quintanillo mi compadre el rey del corrido bueno pues ahí vamos a estar a la noche grabando pura música buena ahorita tenemos la de Beto ahorita podemos venir escuchando puras de Beto también mi compadre tiene mucha música para bailar quizá fue el bueno el bailongo y bueno un saludo a la familia de Anastasio que está por otras partes que no pudo venir pues les mandamos saludos ahorita vamos a llegar a ver que hicieron de comer vamos a ver que hicieron de... nos vamos a venir desde el Tigre en una caravana familiar hasta llegar al evento a una quinta creo que venimos a una quinta miren esos van a agarrarse aguas a una cancha que se tantea una y empabango los dos bueno elegido el meco acá es elegido el meco aquí también yo campo no sabía bueno yo por más que quiero andar bien así que relax siempre ando bien ahora sí con mucha fiesta y de todo el tiempo ya soy... me decían que qué hacía digo yo soy así alegre natural ya y pues me tocan puras fiestas y me dijo que anda aburriendo a la gente ahí está dice bienvenidos a Ocampo para acá, para acá ahorita vamos al Tigre no sé dónde queda pero estamos al Tigre estamos a preguntar dónde queda vamos a mi comparito Homero Vázquez uno de los patrocinadores de Escuelas y Caballos que es de aquí de Ocampo, Tamaulipas toda la familia Vázquez toda la familia Capete miren nomás Ocampo, Tamaulipas oiga se va a poner bueno hoy toda la noche todo el rastro mañana nos vemos en la carrocita de Tula, Tamaulipas recuerde la gente que vaya para Tula si se tiene eventos, fiestas ahí está la quinta de San Jorge está cerquita también de los terrenos de la feria ahí luego mañana vamos a ver un comercial ahí para que lo vean para que dan las habitaciones está cerquita de la feria vamos a estos abarrotes 57 y también es comedero ahí también hay comida está la gente de Ocampo, Tamaulipas saludos, saludos Saludito, saludos Saludito, saludito la plaza de Ocampo, Tamaulipas lugar donde se hace un chorizo muy rico que no compra chorizo que no compra chorizo, cecina de acá de Ocampo, Tamaulipas pues no, mira aquí está la iglesia está la iglesia ahí se ve este lugar me gusta como parece el perro carril aquí todo derecho todo derecho para que topemos con el tigre al festejo de Anastasio pues bueno así que ya vamos aquí lo que es en este paso que es hasta el tigre allá para aquel lado está Canoas saludos a otra gente de Canoas ya tenía rato no me acordaba pero ya vi que viene aquí porque siempre voy de copilote que no sé ni por dónde entramos dónde salimos pero ya vamos allá a la fiesta del señor Anastasio que les mandamos saludos a toda su familia a la gente que no pudo venir pues bueno ayer estamos en González ahorita dormimos un rato y nos venimos ya para acá pues muy contentos de estar aquí y ahora sí en la fiesta de don Anastasio ahora sí que vamos a una caravana desde el tigre hasta Ocampo para que después de ahí siga lo que es pues esta buena fiesta una rica comida y por ahí el bailongo con el compadrito Lupillo el rey del corrido de aquí y ahora sí compadre puras canciones de de antaño de Beto Quintanilla y canciones también por ahí de para bailar ahora sí que muy contentos de estar por acá Dios los bendiga mucho compartan los videos suscríbanse por ahí a YouTube también y arre porque nos alcanza la pista del tigre oiga a ver a qué boladito está aquí vamos llegando así se oyen detrás de cámaras pero bueno ahorita los grabamos ya cuando estén disfrazados dicen su papá también está aquí ahorita vamos llegando aquí a la casa de la familia Puente y pues mire casi no llovió bendita agua bendita agua mire nomás huele a barbacoa huele a asado huele a bastante comida y ustedes que son oiga del festejado amigos familiares hijo hijo nieto nietos sobrinos amigos todo oiga y este es barbacoa esto barbacoa es jugosa me imagino es lo que les digo bueno ahorita yo andamos en González y también metieron en vaporeras es más estilo veracruzana digo yo y este es muy bueno es en tambos pero es bien jugosa es muy clásica aquí en Ocampo Tamaulipas en la región pues harta ¿cuántas vacas son? pues una vaca pero es una vaca es una vaca de todo poquitos no hombre pues hire estamos ahí si se va a ver que hay poquitos y cheve va a ver cheve no a la buena si no hombre pues acá andamos y bueno pues acá vamos a llegando así como que nada más rapidito da el pasón ya después ya todos van a andar disfrazados ¿de dónde el festejado? a la vuelta pero mira mi compadre mire mire nada más bien boleado no sepa que se bolea si te va a ensuciar ¿este qué es mi hijo? de él ¿es su abuelito? si andile pues mire nada más ya bien vestido mi compadre ya estamos aquí ahora sí en la casa del señor Anastasio ahora sí que acá desde Ocampo Tamaulipas y pues muy contentos de andar por acá ahora sí que pues a los hijos que están por allá en San Luis Missouri ¿verdad? San Luis Missouri por allá les mandamos saludos que tienen muchos años que no vienen para acá pues ahorita vamos a levantar el dron para que vean estas tomas y pues vamos a dar una vuelta con el dron para que vean saludos hasta San Luis Missouri y los bendiga mucho y arre porque nos alcanza ok comenzó de mero abajo se forjó como los hombres los consejos de su viejo lo empujaron para adelante y siempre lo han protegido su madre y sus bendiciones Colonia Santa María el municipio de Ocampo en el mero Tamaulipas pisaron sus pies descalzos ese suelo tan querido ay Dios ay Dios sus primeros pasos como quiere a sus hermanos hay respeto y hay cariño manda un suspiro pa'l cielo por quien ya se ha adelantado su familia su familia es lo primero sus viejos su gran tesoro traía cargando amor como recuerdo a mi viejo y sus tantas a veces va llegando la comida va llegando la comida miren nomás acá va a ser el bailongo por allá va a haber fríos suatecos y no la fiesta se va a poner buena por todos los acuerdos qué bonito qué bonito está acá cómo estamos cómo estamos ya estamos acá desde la quinta pericos y bueno miren nomás ya están arreglando aquí todo para que quede bien bonito para los 80 años del festejo del señor Anastasio ahora sí que miren nomás qué contento de andar por la carga que andamos ya rebrosa alcanza ya llegó la comida ya llegó la comida el lugar favorito que hay cheve va a ver cheve ahí llevan que es asado asado aguas cayó un mango échale compadre échale mira otro mangote aguas le están cayendo los mangos la cabeza ahí miren los tambotes de puro barbacha quién se aventó la barbacha un hermano ah sí usted es qué es de don Anastasio usted es hijo también cuántos hijos son cinco cinco y uno que está en el otro lado cómo se llaman los de allá Marta 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 y Simón que están en San Luis Missouri ah bueno pues aquí estamos en vivo oiga ni empieza ni se ha hecho ninguno ya anda bailando miren al rato como ya lo voy a ver ahí en la pista baile y baile ustedes qué son oiga de don don Anastasio pues aquí está ustedes son que familia también el hijo acá está usted ese hijo son ustedes dos entonces amigos siempre la friega es entre familia y amigos amigos de deber oiga oiga todas ni abren las cosas y huele bien rico eso ven si ya es la tripa que y allá los tambota es una vaca media vaca y media vaca en serio que sí huele bien rico y eso que no se ha abierto el tambota aquel su madre está bien pesado ese con qué lo van a bajar con los palos o qué con ese está bien pesado su madre no, no y luego porque están quedando los mangos no les voy a caer en la cabeza ahí los mangos y luego ahí está ya lo ha ido no, no eso es bueno y hasta ahí está como se llama festejado el viejón 80 años miren nomás y saludando entonces por allá a la familia que está los dos hijos que se han caído precisamente llegan y no habían caído todos se han caído ahorita va a estar perro bajar eso va a estar cabrón mira está bien pesado las tortillas que no pueden faltar también ahorita pues como lo subieron son los dos estamos bien pesados pura barbacha jugosa rica ahora sí ayer me quedé comiendo porque bueno es que llegué comiendo a González y ya después ya después ya no ya no comí porque no traía mucha hambre pero pero estaba muy rica y cómo se las van a idear para bajar la barbacoa bien pesante ya se vino la agüita bendiciones de Dios llueve truene relampague la fiesta sigue el agua es bendición de Dios dale pago dale pago dale pago dale pago dale pago saludo a don Simón saludo a don Marta hasta allá de Estados Unidos allá están sus carnales mire la perro soy un perro si es que apenas entre cuatro porque si vámonos ay mero perdido que tocan es música huasteca o huasteca ándale de aquí son de campo sí ándale pues aquí bueno aquí van a estar ahorita tocando aquí los compaditos música huasteca vamos a bajar las cosas para llegar a los primeros invitados a Yaira ni aunque llueva les digo vamos a darle para acá vamos a a don Polo ¿se llama Polo? vale Polo Puente Polo Puente mire acá está ¿cómo estamos don? buenas buenas ¿usted es don Polo? ¿es hermano de don Anastasio? ¿o qué es usted don Anastasio? ¿es carnal usted don Anastasio? sí ándale no vamos a decirle trae su regalo también ahí para todavía no llega ahorita va a llegar ándale acá los compañeros acompañándonos ustedes que son del amigos bueno yo tengo muchos años de conocer a Tacho soy invitado por parte de un hijo desde luego él le dijo oye invita al ingeniero yo soy yo soy el que reba los caminos y tengo mucha amistad y más que nada vine porque todos los hermanos son amigos míos y quiero saludar más que nada a don Aquiles y a todos los hermanos de él que vienen de la Sierra de las Valles del nuevo centro de Cruzitas y pues que siga comiendo muchos años Sancho y ojalá y ahorita que llegue para dar un fuerte abrazo porque tenemos más de 11, 8, 10 años de no verlos miren nomás qué bueno que están presentes venimos de Elegido Rancho Nuevo mejor conocido como El Coyote de aquí de Ocampo de aquí de Ocampo de aquí de Ocampo ahorita seguimos grabando aquí estamos pues doña don Anastasio ya sí que 80 años ya oiga bendito Dios gracias y bueno pues ahora que pues ahí dos hijos lo van a festejar y pues allá está Simón y Marta en San Luis, Missouri ya ah bueno pues ahí estamos grabando vamos a estar grabando muchos, muchos videos para que los vean Marta y Simón y dos nietos dos nietos allá tres tres nietos miren bueno pues vamos a estar grabando en vivo para que lo vean por aquí oiga va a haber mucha música y dos, tres bis nietos ah ya también bis nietos miren ya es bisabuelo y todo miren ya está la nieta también ay pues oiga y va a haber mucha música mucha cheve y mucha comida ya les andaba para bajar la barroca ahorita a ver compadre a les amo usted le cargó todo me tocó me va a quedar la grandota sí pues son dos tambotes ahí no pues para que haya mucha comida era muy rico sí y hay tres más todavía acá se haya más comida miren un mano a lo bonito aquí y pues usted divierte hace bastante eh si se encierran los viejos digo como viejos los cerros al revés ya les digo el chavo no pues está bueno entonces ahorita vamos a esperar a dar unos sueltos a ustedes cuando ustedes digan de una vez o usted me dice cuando vayamos para que camine ahí no pues ya ya va para ti mira venganse vamos anile pues hoy nomás ahí están las mañanitas nos vamos por este lado si quieren me siguen siguenme ahí agarre lo de la cita usted va a ser la dama de honor su hija como se llama usted Anastasia Anastasia anile que bueno hoy nomás vamos llegando y te vengo a saludarte hoy nomás venimos todos con gusto y placer a felicitarme bien festejamos un aplauso bravo 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 el día en que usted nació nacieron todas las flores vamos a darle ahí viene con su mujer que cagada en ese borraldo Anastasia cantaron los ruiseñores acá están los invitados ya viene amaneciendo ya la luz del día nos dio levantese de mañana mire que ya amaneció muchas felicidades muchas felicidades muchas felicidades bravo 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 chaval yo siento con los barrios de muchos sueños ma con vuestras felicidades ¿usted qué es de él? ¿usted qué es de él? sobrino ¿usted es su papá? ahí es mi papá que bueno que bueno bien acompañándolos que bueno que bueno que bueno y dándole el morral le gusta traer morrales ya es el segundo morralito ya es el segundo morralito que le regalamos mire ahí trae otro por ahí ya lo van a ver que está por allá que cargará en el morral don don no solo el que cargará el morral es una postura de su regalo mire qué bueno qué bueno y ahí viene está bueno muchas bendiciones y aquí estamos con Don Anastacio ya está la música sigue llegando gente hay poros así para que se pongan una foto a los tres hermanos mire, mire le pondremos un laurel en la frente con las conchas y perlas del mar muchas felicidades muchas felicidades felicidades muchas felicidades Felicidades Don Anastacio Puente Don Anastacio Puente pura familia Puente hoy es día de su santo dios bendiga este día de placer dios bendiga este día venturoso y bendiga la prenda te adoro abrácenle abrácenle Ahí va una foto, ustedes tres, son los tres hermanos, ahí van solos. ¿Qué dice usted, compadito? Él es mi abuelo, el abuelo, ya que lo tiene aquí enfrente, ¿qué le quiere decir? Que lo quiero mucho, es un excelente abuelo, un gran ejemplo a seguir, mi abuelito, los nietos, es lo bonito, la familia. Ayúdenle, si quieren los regalos, póngalos ahí, ¿eh? Abrazo al papá, abrazo al papá. No, 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 abrazo al hermano. ¿Qué abrazo a tu hermano? A tu hermano, a tu hermano. Bueno, aquí estamos con los hijos de honor así que don Anastasio. En total, ¿cuántos son, oiga? Siete. Son cuatro ahorita, dos que están, Simón y la señora Marta que están allá en Estados Unidos, en San Luis, Missouri. ¿Y falta uno? ¿Simon? ¿Cuánto? ¿Cuánto está uno aquí? Uno aquí ahorita, ah, bueno, vamos a hablar con ellos y bueno, ya que están por acá, vamos con la hija, vamos con las damas primero. Ya que tiene a su papá por acá, ¿qué le quiere desear, oiga? Que Dios nos lo cuide mucho y que nos lo deje muchos años. ¿Cómo se llama usted, amigo? Anastasia. Anastasia como el papá. ¿Y usted, don, cómo se llama? Igual, bendiciones para mi señor padre y para la gente que está lejos. Está bien. No puedo venir porque estamos haciendo estos videos para que lo vean ahí completamente. Así es. Ayúdenle, pues, y mi compadrito, ¿qué le quiere decir a su papá, oiga? No, que está bien contigo con él. Ayúdenle, pues, y aquí están en la fiesta y la fría que les tocó ahorita con la comida. Está bueno, ¿y mi compadrito qué le quiere decir a su papá, oiga? Que Dios nos lo guarde muchos años. A seguir haciendo lo mismo. Y a seguir en el ejemplo como él, ¿verdad, sí? Exactamente. Está bueno, pues, aquí estamos, oiga. Se la va a pasar bien padre, ¿verdad? Oiga, sí, ya no toma usted, si puede tomarlo. Ya no. Pero hay bastante para que los que quieran tomar ahí hay cerveza, ¿verdad? Eso, y vino también por ahí. Está bueno. Ya no, ya ahorita no. Bueno, pura agüita. Al tiempo, sí. En sus tiempos. Una o dos. Ah, sí. Al tiempo. Ah, al tiempo, mire. Una o dos. O sea, no era de tomar mucho. Relax. Bueno, y los hijos, ¿qué es? Son medio desborrachones, ¿sabes? Sí, sí, más o menos, más o menos. Ya los descubro. Ya, bueno. Y un saludo por ahí, así nos están presentes ahorita, lo que es este, el señor Simón y la señora Marta. Hasta salud misuría, todos los nietos, mis nietos. Les mandamos un saludo hasta por allá. Y el que anda por aquí, que nos falta, ¿quién es? Arturo. Arturo. Bueno, ahorita por aquí, ahorita también lo vamos a grabar por aquí. Lo localizamos por ahí. Lo localizaron, está bueno. Y pues bueno, Dios los bendiga mucho y ahora sí que a disfrutar la fiesta. Que se la pase lo mejor. Ahorita subimos los videos. Ándale, pues. ¿Tú nietas? ¿Tú nietas? ¿Tú nietas? ¿Entonces ellos son bisnietos? ¿Tú nietos? Sí, de nomás, ya bisnietos. Sí. Y pues ya que tiene a su abuelito aquí, ¿qué le quiere decir, oiga? Pues que Diosito no lo guarde y que gracias a Dios que nos dejó ya 80 años. ¿80 años, eh? Sí, ya. Que muchas felicidades. Yo tengo 40, ya no me dejuango yo. No, güey, ¿cómo se llama usted? Wendy. Wendy y los bisnietos. Dana y Samuel. Y Samuel, mira, bien vaquero, eh. Bien dispuesto a aganchar novia, ¿verdad? Gíralo. Ah, güey, nos Dios los bendiga mucho. A todos los bisnietos. ¿Y usted qué es, oiga? ¿Usted qué es? Nieta. ¿Mieta? ¿Y esta hija de Anastasia? Ándale, güey, ¿no? Sí, nada más que me faltan mis dos. ¿Qué le quería decir a su abuelito a ver? ¿Me decía? No, es que yo tendría mucho que contar. Y de verdad estoy muy, muy agradecida contigo por tenerlo otro año más con nosotros. Este, es una persona maravillosa. Cuando estábamos chiquitos, este, siempre nos correteaba jugando que nos echaba el toro. Decía él que el toro. Ahorita ya a lo mejor no puede, pero siempre nos hemos divertido mucho con él. Y la verdad es una persona excelente, lo queremos mucho y para mí es lo mejor de los abuelitos. Eso, qué bonito, qué bonito. Bueno, ¿y usted cómo se llama, amigo? Mariana. Mariana. Ahora sí, su mamá es Anastasia, la hija de... Sí, mi hija de Anastasia. Y dígale, ¿y cuándo los bisnietos? ¡Ah, nada más, nada más! Ya casi, ya casi, ¿verdad? Ah, bueno, no, pues bueno, muchas gracias. ¿Son hermanos ustedes? Sí, sí. Ándale. Ay, pues yo. A ver, así es cierto, ahí viene usted. Ya me di cuenta que viene usted porque usted no le ha dicho nada a su abuelito. ¿Qué le quiere decir? Que muchas felicidades por sus ochenta años. Así es, que Dios lo pide muchos, muchos años. Bueno, bien, pues. Oiga, hay pura mujer. Miren nomás, bueno. Bendito Dios, ¿verdad? Bueno, hasta aquí. No, tengo favor. Sí, 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 cierto. Ah, y la señora Marta que está allá, ¿verdad? Sí. Ven, ya viene. Y aquí pura mujer. Sí, ahí viene. Ándale, pura familia. Bueno, ahí va la foto, la foto del recuerdo. No, 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 no. Cuando de amores me oigan hablar. Seguimos. Continuamos, continuamos con más, con más enviándoles saluditos. Ahí para, ahí para las nueras, para, para las consentidas. Ahí para doña Silvia, para Margarita, también para Rosario, que se encuentra hasta por aquí presente en este bonito evento de fiesta acompañando al buen amigo Anastasio Puente Montalvo hoy en su día. Continuamos con más, con más de la música. Y bueno, este, ahí, ahora sí que para todos los familias que van llegando, también enhorabuena para todos los que se encuentran por aquí presente. Y también para los que se encuentran aquí, este, ahora sí que acompañando con este bonito evento para escuelas y caballos que se encuentran por aquí presente. También enhorabuena para él y que sigan avanzando de la música. Los amigos de Versátil, de por aquí, desde Ocampo, Tamaulipas, para este, este bonito evento social. Continuamos, continuamos con más de los temas incluidos por ahí en el repertorio. Vamos a ver qué les parece este tema que dice, así compá. Va por ahí. El saborcito, el saborcito de Aguapango. Ahí para los que se están divirtiéndose bastante, bastante bien. Como en un sueño en mi mente veo pasar aquellas horas felices que me hallé cuando en Tampico, sin poderlo olvidar, goce de gloria, de dicha y de placer. Y no encontrando de qué manera pagar. Los beneficios de ese puerto sin igual He decidido por poemas en salsa Los grandes méritos que tiene alrededor Mata Redonda, Chinampa y Amatrán, Bolsa, Samistre, Potrero y Sierra Azul Están rodeados de pozos y contaches De un conjunto de grandes magnitud Todo el tesoro petrolero del país Está situado en tierras de Veracruz Pues desde tus panas hasta el panuco se ve Miles de antorchas aceiteras dan su luz Tan pico hermoso o puerto tropical Tú eres la gloria de todo mi país Y si por doquiera de ti me de acordar con tus tesoros Alboraz es feliz Ya me despido de ese puerto sin igual Solo Dios sabe si algún día yo volveré Y de Tampico por siempre me de acordar Por donde quiera mil recuerdos le enviaré Claro que sí Ándale, pregando Gracias, gracias, muchas gracias Aplausos Continuamos Continuamos Y bueno, este Ahí ¿Quién es el hermano? Hermano Ah, el que faltaba El que faltaba el hermano Tanto se nos faltaba un hermano Sí Mucho cariño Ya me di cuenta que si es verdad Hace 10 años que no lo veía Está la familia de Mastal Son bienes siendo sobrinos Ese hermano Que faltaba Yo les digo a veces Sobrinos, nietos Ya llegó el hermano que faltaba Ya llegó el hermano que faltaba Ya llegó el hermano que faltaba Otro hermano Otro hermano Otro hermano Son cuatro hermanos Señor Polo ¿Cómo se llama? Don Polo Aquiles Y el señor ¿Cómo se llama? Familia No se ausente No, no, yo creo que sí Un saludo para toda la gente De Cruzitas De San Antonio De Buenavista De San Lorenzo De Las Guayas Puros amigos Vuelvo a repetir 8 o 10 años sin verlos Dije que esta es la ocasión Para volver a saludar A mis amigos de allá de la sierra Arturo Rodríguez De elegido Rancho Nuevo Mejor conocido como el Coyote Coyote ¿Qué no va a Aquiles? Arriba Lo ese es este Eso Andy le puede Aquí están Aquiles Que faltaba Ya llevamos a su familia Pues aquí vamos a estar grabando Mira Ya están aquí echando Un refresquito Ya está la gente Para acá Ya hay música Música Mucha música Me dijo una morenita Cuando pase por Jacala Nunca me con tu guitarra No me hagas de la levita Ya no más Listeando a gusto Salud, salud Buenas, buenas Mesa de mezcal En todas Todas las mesas Acá andamos Desde Ocampo, Tamaulipas Vamos a grabar La música Tacho en el versotecanto El verso yo te dedico El verso yo te dedico Tacho en el versotecanto Ya que en el versotecanto El verso yo te dedico El verso yo te dedico Ya que en mi versotecanto Hoy que es el día de tu santo Un aplauso le suplico Celebrando tu cumpleaños Que están todos tus hijos Y aquí están también presentes Aquí los que te dedico ¿Por qué no aplauden acá? Este labre Ya va llegando la familia y amigos Vámonos En mi trova y en mi prosa Se lo brindo con anhelo Se lo brindo con anhelo En mi trova y en mi prosa En mi trova y en mi prosa Se lo brindo con anhelo Se lo brindo con anhelo En mi trova y en mi prosa Para allá un ramo de rosas Lo dice este guapanguero Un saludo para Anastasia Con el cariño sincero Buenas mazajikas Buenas mazajikas Buenas mazajikas Que poder dos tamó Bipéxas Ahí es muy feliz Ahora si Ana Tierra las palancias Todo plentado Buenas mazajikas Continuamos, claro que sí Avanzamos, avanzamos con más de los temas de la música de por aquí del Grupo Versátil de por aquí de Ocampo Continuamos, Grupo de Guapangueros Avanzamos con más de los temas enviando saluditos ahí para todas las familias que están acercándose, que están llegando que están acompañando al buen amigo Anastasio Puente Montalvo y bueno, enviándole también saludos para Doña Virginia Puente, que también se encuentra por aquí, arribando también este bonito evento, avanzamos con más de los temas, de los temas incluidos ahí en el repertorio y bueno, pues seguimos enviando saluditos ahí para los nietos ahí para Javier también tenemos para Jorge, Araceli para Javier para Moriré ¿Cómo te lo llegaron por atrás? ¿Cómo te lo llegaron? Para todos que están divertiéndose bastante, bastante bien ¿Cómo te lo llegaron? ¿Cómo te lo llegaron? ¿Cómo te lo llegaron? Muy bien No vi por dónde nos llegaron por otro lado Don Anastasio, ¿quién es? ¿Su hermana? ¿Las dos? Las dos Andile Virginia y Barbarita Ah, doña Virginia y Barbarita Oiga, me llegaron por atrás y yo estaba grabando allá pues llegó hoy a la fiesta de su hermano sus hermanos ya son todos, ¿verdad? Son que tres hermanos ¿Llegó Javier? Se llegó el que faltaba Ah, tres hermanos y dos hermanas ¿Más segundo hermano? ¿Lle puede venir nomás? ¿Llegando ahí? ¿Llegando ahí? ¡Más familia! ¿Más familia? ¿Y otro que están en salud de Chury? ¿Otro hermano? ¿Salud de Chury? Norte Carolina todos ellos Al tío Raúl Al tío Raúl, ande y le dice que falta Ve nomás, cuantos regalos están cayendo A don Anastasia, ve nomás Qué bonito, eso es lo bonito Ve nomás Va enseñarles en si a una mañana Ay, mira tuyo en mi corazón ¿Qué? Claro, es un beso Mucha muerte Buen gusto, buen gusto Buen día Esa llegó a que viene del potreo Solo es buena pa'l día Pase unos cristianos, compadre, ahí está la cubeta Ay, qué sé Como todas las potrancas Amanzan con su dueño Y no saben llevar jinetes blancas Qué re chulas son las fiestas del banquillo Ay, qué lindas sus hembras y sus ojos Rinconcito donde guardo el amor mío Ay, mi vida Tuyo es mi corazón Claro que sí, continuamos Buenos videos Todos a las redes sociales Avanzamos, vamos a ver qué les parece Otro de los temas incluidos en repertorio Esto que lleva por nombre Claro que sí Esto que lleva por nombre por ahí Para los que se vienen por ahí También de Canoa Enhorabuena para todos y cada uno de ustedes Las personas que se vienen por ahí A buenos amigos Acompañando Acompañando a A Nostacio Hoy en este bonito día Avanzamos Continuamos con esto que dice Así, compadre Vamos a ver ¡Gracias! 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 Nadie sabe cuánto tiempo Traía cargando amargura Como recuerdo a mi viejo Y sus tantas aventuras Saludos a todos los cabalgantes Que hoy andan entre espuelas y caballos Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan!